Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos del más potente misil antiaéreo naval de Chile y América Latina. Estamos hablando del poderoso estándar SM-2 Block 3A que equipan a las fragatas clase A del Aire que son parte de la escuadra nacional. Espero que les guste. La defensa antiaérea en el ámbito de la guerra naval es sumamente importante, toda vez que permite poder mantener a raya a las amenazas aéreas que afecten a los buques de la fuerza naval propia. Bajo esta lógica, lo ideal es poder contar con misiles que puedan proteger a la fuerza a largo, mediano y corto alcance. En el caso de Chile, tiene cobertura aérea para todos estos anillos de defensa, dentro de los 8 buques que componen la escuadra nacional. Sin embargo, hay dos unidades que sobresalen dentro de la lucha antiaérea. Estas son las fragatas clase A del Aire adquiridas en el proyecto Puente 4, siendo esta la FFG-11 Capitán Pratt, ex-HMAS Newcastle y la FFG-14 Almirante la Torre, ex-HMAS Melbourne, adquiridas en el año 2019. Las clases del Aire venían a reemplazar a las fragatas clase L, las que eran el principal activo antiaéreo de la escuadra nacional con sus poderosos misiles standard SM-1MR, los que tenían un alcance máximo de poco más de 46 kilómetros. Esta capacidad mejoró considerablemente la defensa de la escuadra. Sin embargo, los standard SM-2 Block 3A están en un nivel muy superior. Estos misiles tienen capacidades superlativas, tales como poder alcanzar una velocidad máxima de Mach 3.5, un techo de servicio de 24.400 metros y un alcance que excede los 166 kilómetros, características que los hacen, por lejos, el mejor misil antiaéreo naval en la región, el que se ve complementado por otros potentes misiles, como el RIM-162 ESSM que equipan a la misma Sadeleide, con un alcance de 50 kilómetros y cuya máxima velocidad alcanza los Mach 4, los Sea Sceptor de las fragatas tipo 23, con un alcance de más de 25 kilómetros, además también de los RIM-7P Sea Sparrow, con un alcance de 19 kilómetros y finalmente el sistema de defensa antimisil Barak-1 de la fragata tipo 22 William, con un alcance de 10 kilómetros. Actualmente amigos, los buques de la región cuentan en su mayoría con sistemas antiaéreos navales bastante anticuados, los que están bastante lejos de los sistemas presentes en las fragatas chilenas y más aún del protagonista de este video, el poderoso estándar SM-2 Block 3A. Por citar algunos ejemplos, las fragatas peruanas clase Lupo poseen el misil Selenia Aspid, que data de fines de los años 70, el que tiene un alcance máximo de 25 kilómetros. Este misil también dota a los destructores argentinos clase Meco 360 y a las fragatas ecuatorianas clase Esmeralda. Brasil, por su parte, utiliza el Aspid 2000, que es una versión evolucionada del Aspid, que mantiene sus mismas características técnicas, pero incluyendo algunas mejoras a nivel electrónico. Siguiendo con Brasil, este país incorporará en su marina al misil Sea Sector, presente como dijimos en las fragatas tipo 23 chilenas. Esto será en sus nuevas fragatas clase Tamandaré, de las que hay dos unidades en construcción, y se espera poder construir dos más. Finalmente mencionaremos a la fragata mexicana Sigma 10-514, conocida localmente como Patrulla Oceánica de largo alcance o simplemente Pola, que poseen el misil RIM-116 Ram Block II, que es un sistema de defensa de punto con un alcance máximo de 10 kilómetros, siendo el único sistema misilístico antiaéreo de estas fragatas. También hay que mencionar a Colombia, este país posee el sistema de lanzamiento Zimbad en sus fragatas FS-1500, las que utilizan el misil antiaéreo Mistral, que tiene un alcance de tan solo 5 kilómetros. Como podemos ver, los sistemas antiaéreos navales de Chile son por lejos los mejores de la región, teniendo misiles de características sobresalientes, tales como el estándar SM-2 Block III-A y los RIM-162 SSM, los que por su alcance y tecnología sobresalen del resto de los sistemas presentes en los buques de otras marinas en la región. El caso de Chile en el ítem de defensa antiaérea naval de zona ha ido evolucionando al pasar los años, siendo su primer sistema en servicio los misiles CSLAB utilizados en los destructores de origen británico Clase County, adquiridos a mediados de los años 80, los que tenían un alcance máximo de 32 kilómetros, para luego saltar a los ya mencionados SM-1 MR estándar con sus 46 kilómetros de alcance, para finalmente tener ahora los RIM-162 SSM con 50 kilómetros de alcance y los poderosos estándar SM-2 Block III con sus increíbles 162 kilómetros de alcance, los que son, como ya vimos, muy superiores a los misiles de cualquier otro país en la región. Finalmente amigos, mencionaremos el caso de Argentina, país que en su momento operó el potente misil de origen inglés CYADAR en sus destructores tipo 42. Estos misiles amigos tenían un alcance de más de 70 kilómetros, misiles que por sus características estaban considerados también como misiles de defensa aérea de zona. Sin embargo, como ha pasado con gran parte del poder militar de ese país, ha sido otra capacidad perdida para el poder bélico argentino, las que muy difícilmente puedan recuperar en el corto a mediado plazo. Bueno amigos, hasta acá llegamos con este video sobre el misil estándar SM-2 Block IIIA. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera.